Ya, ya Mati, vas a subir tu amiguito, ¿ya? ¿Te bajas, papá? Ven. Miquito, tienes que bajarte. El amiguito va a subir. Miquito, tienes que bajarte. El amiguito va a subir. El amiguito, el amiguito, ¿ya? ¿Ya? Baja, baja. No quiero bajar. Es que tu amiguito tiene que subir, papá. Tienes que compartir. Tienes que compartir. Ya, ya, hijito, tienes que salir. Tienes que compartir. Ya, póngale nomás, hijito, póngale nomás. Ya, ya estuve. Ya, ya, ya. Hijito, tienes que salir. No puedes... No, ya, no, ya. Es que te voy a ayudar, ¿ya? Mi amor. No. No quieres ir. No, pinta los pies, ya. Ya, 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 ya. Ya. Súbanos. Hijito, tienes que compartir, hijito. No, hijito, un ratito, póngale, hijito. Tienes que prestarle. Ya, ya, ya. No, hijito, un ratito, 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 un ratito. Gracias.